muy buenas a todos qué tal cómo estáis bienvenidos a un caluroso día más al canal de lord guzmán al castillo de lord guzmán para jugar a the evil within 2 el episodio 4 vamos a seguir pasando un mal ratito con este juego en el que nos acercamos al combate contra nuestro primer box creo que nos vamos a enfrentar a nuestro primer voz dentro de muy poquito y no sé yo si estamos si estamos preparados para lo que se nos viene encima al para lo que se nos viene encima con 10 virgüetindo como yo espero que la técnica corre gírate dispara corre gírate dispara funciona en este tipo de juego también porque es la estrategia que estoy casi seguro que voy a seguir resonancias para que donde estábamos no vamos a ver vamos a ver vamos a ver todo vamos a ver Me cago en la puta que me han visto Me cago en la puta ¿Cómo coño apago la ninterna, tío? ¿Qué? ¿No vas a ir conmigo? ¿Sabes usar un ordenador para bajar ahí, verdad? ¿Qué? ¿No vas a ir conmigo? No hay tiempo Voy al taller a buscar suministros Nos vemos en la oficina de turismo cuando termines ¿Sabes usar un ordenador para bajar ahí, verdad? ¿Qué? ¿No vas a ir conmigo? No hay tiempo Voy al taller a buscar suministros Nos vemos en la oficina de turismo cuando termines ¿Sabes usar un ordenador para bajar ahí, verdad? ¿Qué? ¿No vas a ir conmigo? No hay tiempo Voy al taller a buscar suministros Nos vemos en la oficina de turismo cuando termines ¿Sabes usar un ordenador para bajar ahí? ¿Sabes usar un ordenador para bajar ahí, verdad? ¿Qué? ¿No vas a ir conmigo? No hay tiempo Un ordenador para bajar ¿Sabes usar un ordenador para bajar ahí? ¿Sabes usar un ordenador para bajar ahí, verdad? ¿Sabes? ¿No vas a ir conmigo? ¿No vas a usar un ordenador para bajar? ¿No vas a ir conmigo? ¿No vas a ir conmigo? ¿No vas a ir conmigo? No hay tiempo. Voy al taller a buscar suministros. Nos vemos en la oficina de turismo cuando termines. ¿La oficina de turismo? ¿Por qué? Les dije a los supervivientes que encontré antes que se escondiesen allí. Tengo que ocuparme de ellos ahora mientras aún son ciudadanos asustados. Es más fácil matarlos antes de que se transformen en esas cosas. Joder, este asesino. Una nueva señal. James, ¿dónde coño estás? Mueve el culo hasta la oficina de turismo. No te vas a creer. Hacia la oficina de turismo. No te vas a creer. Esto está creer. Se blows conmigo. Ja. ¿Esto a dónde conduce? ¿Esto para qué sirve? Baras de pistola Pórbora Pórbora ¿Las plantitas para qué coño servirán? ¿No? ¿Más en nada? Creo que es una cabrón acumulada Pórbora Pórbora Joder, son duras, eh Le he atacado por sorpresa La he pillado totalmente por sorpresa Y aún así Ha actuado como si tal cosa Pórbora Pórbora Joder, tío Qué locura Nunca te fíes de algo que se pueda mover En cualquier juego de zombis Nuestra cosa que se pueda mover O que pueda transformarse No te fíes Si puedes evitarlo Caja de fusibles Caja de fusibles Caja de fusibles Vale Esto mola Porque estamos cogiendo cositas Oh Oh Genial Joder Que si me la quedo Joder Que si me la quedo Vale Dice ratón 3 ¿Qué hay aquí? Buah Qué maravilla Tío Lo que pasa es que no tengo Ya tengo la munición de la escopeta a tope Creo que no hay salida por aquí Si hubiera salida saldríamos por ahí Bien, mira a ver si podemos salir por donde hemos venido Por el ordenador quiero decir Ok Yo te lavoro Tío No hay Tío ¡Suscríbete! A ver, sabía que estabais ahí Pero porque os escuchaba Así que el susto ha sido menor por eso Porque, digo, anda Ahí suena algo, deben de estar ahí Pero No sé, esperaba otra cosa Esperaba que Ya que estaban ahí, que el ascensor, no sé Se pudiera mover o algo Pero veo que no Vamos a ver si podemos salir por el ordenador, ¿no? Sí Sirve para salir Árboles, árboles Sí ha molado ha molado básicamente porque hemos ido a un sitio donde hemos cogido la escopeta la escopeta si señor se van a acabar aquí las tonterías ya mierda 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 la escopeta ¿Qué tenía este pobre infeliz aquí? Bala de pistola ¿Qué es el pobre infeliz aquí? Mira, tío, deja que me vaya. Puedo ponerte a salvo. Tenemos suministros. Ven conmigo y te sacaré de aquí. ¿Pero qué coño pasa contigo? ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! Vale, sigue. ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! No precisamente. ¡Pórbora! Chachi Oh yeah Vale Abajo no parece, ¿no? Eso va dirigido a mí Si ya te está diciendo amigo mío que no vaya Es por algo No 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 ¿Dónde está la criatura? Reconozco este trabajo Reconozco este trabajo El otra vez El otra vez Te sacaré de aquí Salve Mira Tío deja que me vaya Puedo ponerte a salvo Tenemos suministros Ven conmigo y te sacaré de aquí A salvo ¿Qué hay de interesante en estar a salvo? ¿Por qué querría yo irme? Este lugar aún no está terminado Pero pronto será perfecto Solo necesita mi inspiración Y tu sangre ¿Pero qué coño pasa contigo? No te muevas Vamos a morir Bien muerto Ayuda Que alguien me ayude He dicho que no te muevas Vamos a morir Creímos arte Mala suerte Ryan Se supone que eso es arte Más bien es una ejecución Otro comunicador Será de Ryan Miembros del equipo de Mobius Quizá lleven encima algo útil Bueno vámonos Me cago Mierda Mierda ¿A dónde ha ido? ¿A dónde ha ido? Final boss No mola esto No mola porque ahora sí vamos a poder luchar me parece a mí Pórvola otra vez Pórvola otra vez La cabrona ¿Qué coño se supone que es esto? Es enfermizo No lo sé ¡Pero muévete! Oh tiya puta oscillan Oh diya puta ¡Joder! Esto es obsceno Me queda sin armamento Eso fue raro, incluso para este sitio El refugio de O'Neal está justo ahí Quizá debería darle la mala noticia en persona sobre su séquito Este es el refugio de O'Neal ¿Sabes lo que te digo? Que debiéramos de aprovechar para subirnos de nivel Algunas cosas Mejorar armas y ese tipo de historias ¿Sabes? 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 por 2 esto es de pistola un bot de cartucho de escopeta 56 y es por 7 no por 5 7 puedo hacer, 7 balas esta puedo hacer 17 no, 17 no, puedo hacer 18 hasta que incluso más, pero bueno está bien, hemos mejorado algunas armas hemos hecho eso ahora volvemos al espejo para darle la noticia a O'Neill pero tengo gel verde y voy a subir mis habilidades no puede separarse de mí, ¿verdad que no? mira, nena solo necesito mejorar mis habilidades, ¿vale? vale vamos a mejorar recuperación combate atletismo salud y sigilo creo que de momento no puedo mejorar nada más en principio pero ya hemos mejorado algunas cositas que nos van a venir muy bien porque estamos un poquito tocados que no hundidos y vamos a guardar la partida ¿vale? también vamos a aprovechar para guardar ¿vale? guardamos la partida y vamos a darle la noticia a O'Neill de que sus amigos han muerto ¿O'Neill? ¿O'Neill? hola O'Neill ¿O'Neill? están muertos pero después de lo que he visto estás mejor sin ellos estaban planeando matar a todo el mundo una emergencia alfa 1, ¿eh? no es la peor idea que he oído eres un desgraciado ni lo sabías solo estoy siendo realista no puedes salvar a todo el mundo es imposible Mobius diseñó planes de emergencia por un motivo si no hubiesen creado esta máquina enfermiza no necesitarían planes de emergencia tal vez pero mira todo lo que han logrado es increíble sigues fiel a la empresa a pesar de todo, ¿eh? espero que tu lealtad sea recompensada al final porque ahora mismo no parece que les importes una mierda ¿qué quieres decir? te enviaron aquí, ¿no? lo siento no quería enfadarte toma he hecho más balas para ti por las molestias 150 piezas de arma esto me sentará bien estamos jodidos, muchachos muy jodidos vamos a ver Qué raro, ¿no? Esas cosas están apilando cadáveres aquí, ¿pero por qué? Por si acaso. Sí señor, vamos a ver qué hay dentro de esta iglesia de mierda. Perdóname por lo que he hecho, perdóname por lo que he hecho, perdóname, oh Dios mío, por favor, he pecado, pero esto no, por favor, no volveré a ser bonito, perdóname, perdóname, no lo siento, perdóname por lo que he hecho, perdóname, 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 perdóname por favor, oh Dios, por favor, por favor, por favor. Me cago en la puta de oro, agradable no es? No, se va a levantar, capullo, es uno de ellos, es uno de ellos, pero no te estaba dando cuenta, ¡Gracias! Hay otro. Hay otro. Parece que el padre sabía defenderse. Mejor nos vamos de aquí. Hay otro. Hay otro. Hay otro. Hay otro. Hay otro. ¡Suscríbete al canal! Vamos, vamos a conectar este tío ¡Ataque furtivo! Está muy lejos, ¿no? Vamos a ver qué hay aquí Mira eso, tío Pero qué cojones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué cojones? Cartucho de fusil de precisión ¡Lo arreglaré! Lo arreglaré ¡Suscríbete al canal! 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 Hemos intentado alejarnos de ellos y acercarnos al almacén, si posible mientras menos enfrentamientos hagamos mejor. Este es el almacén. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! Complicado está el tema, ¿eh? A ver qué hay aquí. No te importa, ¿verdad, chaval? No te importa, no te importa. ¡Oh! ¡Borobora! ¡Joder! ¡Cómo es! ¡Cómo hostia! ¡Asigno! Vale. ¡Asignado! ¡Joder! Tengo que restablecer la energía de esas puertas. Quizás ese cable lleve a una fuente de alimentación. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Dónde están todas las criaturitas? ¡No! ¡Ja! 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 ¡Panico! ¡Ja! Kilo y yo no nos llevamos muy bien. No sé si os dais cuenta de que a todos lados voy pegando tiros como si no hubiera un mañana. ¿Quién me ha visto? ¿Quién me ha visto? ¡Aquí no se nos llevamos! ¡Cártucia la escopeta! ¡No se nos llevamos! 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 Pobre inferiño, han devorado aquí como si no hubiera un mañana. Espero que eso funcione. Yo creo que sí que funcionará. ¿Lily? 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 ¡Venga ya, tío! ¡Venga ya! ¿Pero por qué? ¿Por qué sois tan hijos de puta? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Un fusible? ¡Ah! Buena cosa esto. ¡Lily! ¡Lily! ¡Venía de arriba! No va a venir bien luego. No va a venir bien luego. No va a venir bien. No va a venir bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No va a venir. ¿Qué pasa? Es una niña valiente e ingeniosa No le va a pasar nada Solo tengo que encontrarla Que no le va a pasar nada Eres la inocencia Echa héroe de videojuego Tener masillas por aquí Cuando el enemigo final va a estar muy cerca No creo que sea lo mas recomendable Comor Joder No creo que sea lo que sea Me he estrellado una puta vez Hombre Cojones No creo que sea lo que sea No creo que sea lo que sea lo que sea virote eléctrico informe asunto de infraestructura de mobius fabricación fusil de precisión necesito una pieza para poderlo hacer esa vale y mejora, mejora porque vamos a tener combate contra Argos seguro y mejora y se ha guardado se ha guardado armamento otra muñeca pero donde está Lily y se ha guardado se esconde muy bien la niña esto es útil porque así está viva joder pues a ti ni a mi pequeña estaba tan cerca maldita sea calma piensa tienes que salvarla no llegan más señales al comunicador he de encontrar otro camino no tengo claro que pueda confiar en O'Neill pero quiere salir de aquí tanto como yo encontrar a Lily O'Neill O'Neill aquí Sebastián ¿me oyes? ¿me oyes? ¿me oyes? ¿me ves tú? ¿me cortas? ¡mierda! ¡mierda! ahora no quizás funcione mejor fuera evidentemente pero vas a tener un combate que lo sepas ya vamos que vamos a tener un combate eso lo sabe hasta quien te digo y a ti vamos esto está siendo demasiado demasiado bonito demasiado bonito está haciendo esto mira que va a haber combate que va a haber este tío me va a putear bueno ¿cuántas veces creéis que vamos a morir? yo abogo por unas cuantas ha guardado lo vamos a ver el próximo episodio oh yeah como me gusta dejaros con la mira en los labios bueno en el próximo episodio vamos a tener combate vamos a tener combatito que lo sepáis ya que vamos a tener combate pero vamos como que me llamo Lord Guzman así que haceros a la idea lo mismo que me estoy haciendo yo ya cuerpo ¿vale? de que vamos a tener que pelearnos contra un bicho feo y malo pero será el próximo día hasta entonces pues vais a tener que esperar a que se publique el próximo vídeo de The Evil Within muchas gracias a todos por seguirme y nos vemos dentro de unos días con con más The Evil Within y mientras tanto pues que sepáis que el próximo gameplay será un Deadpool después tendremos un Divinity Original Sin y un Skyrim el episodio número 41 serán los tres próximos gameplay que vendrán al canal muchas gracias a todos por seguirme esta otra y una película lo queSpace sepáis y un Gracias.